Estamos con Bruno Dovinino, piloto Brega Inmobiliaria. Comentanos, ¿cómo estuvo tu final? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bastante complicada. Tuvimos dos toques ahí en la primera vuelta, así que empezamos con problemas de suspensión atrás. Y bueno, el auto aparentemente se sopló la junta, así que ya veníamos con los últimos y llegamos con los justos. Bueno, a repasar todo, a trabajar para la próxima que se viene, que seguro te va a dar revancha. Sí, la verdad que nos llevamos buenas cosas de acá. Queríamos probar todo lo que habíamos trabajado y dio resultado, así que bueno, vamos a acomodar esas cosas y tratar de mejorar lo que queda. La palabra de Bruno Dovinino.